Próximamente en la ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes, se instalará un sistema radar RPA-170M, construido localmente por la empresa INVAP. Esto responde a las necesidades de fortalecer la capacidad de detección y seguimiento para el control del espacio aéreo en el noreste argentino, extendiendo de esta manera el alcance del Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial, CIMBICA. Esta unidad constituye un nuevo radar en la denominada Segunda Línea de Radarización Norte. Asimismo, en el mes de mayo próximo, se instalará un radar en la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. El objetivo es comenzar con el proceso de radarización de la Patagonia dada la importancia que tiene esta región del país dentro del esquema de planeamiento estratégico militar vigente. La radarización como medio para el control y vigilancia del espectro electromagnético tiene relevancia en marco de la Estrategia Conjunta Multicapa de Denegación del Área. Saludos defensores, ya casi somos 300 como los espartanos. Gracias. 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 Gracias.